Sí, estamos llegando, acompañados con ellos para escucharlos un poco, para verificar la hora, ¿cuál es la gente? Sí, ya estuvimos en un sector donde, supuestamente, hay una curva de curación, cuando se hizo más regularización a partir de acá. Nos agradecemos a saludar a ellos para ver la situación que nos están cobrando hace cuatro meses, que se paga carga de jubilación, y ese es el objetivo, que es contestable, que no cobra más de cinco meses. El próximo lunes ha citado Armando Gómez. Sí, gracias. ¿No van a escuchar? Vamos a escuchar, él tiene que levantar, ver las acusaciones. Y eso es lo que se sale, y ese es el motivo de esta visita. ¿Se puede adelantar ya algo más a los elementos que ya pudieron analizar? No, como presidente de la comisión, no quisiera adelantar, porque estamos haciendo el relacionamento, insisto, venimos a mirar la renuncia, entonces después se tiene que dispaminar. Lo que sí ya tenemos fecha, es el miércoles. ¿Y ahí estarían tratando la intervención? ¿En sección orinaria? ¿En sección orinaria? Ahí está, vacío Núñez, entonces quien preside esta comisión, ya llegaron aquí a la Municipalidad de La Mared. La fecha, perdón, en la hora fijada, era para las 10 de la mañana, se retrasaron una hora, y finalmente ya llegaron aquí los que estaban así los Núñez, estuvieron verificando un sector donde supuestamente se dio una sobreefaturación, y bueno, ahora están aquí presentes para escuchar a los funcionarios. Vamos a acercarnos para escuchar qué están manifestando. Queremos cerrar esta parte porque mayormente la administración nos está denunciando que nosotros estamos cerrando esta parte. lo que nosotros queremos es abrir todo lo posible, este municipio, este edificio, para que haya recabación, porque de acuerdo a la recabación, yo soy institucionalista. De acuerdo a la recabación, vamos a ir ganando, pero hay recabación, pero tampoco nos están parando.